Arrancando el día 20 de primavera pasaron cosas el día de ver, me quedé dormida, me quedé dormida en la granja y hoy los Spittirus no están contentos. A ver qué nos dicen. Alguien te dejó anoche en la clínica y te cobraron un 285 por los gastos médicos, pero la pelinola. Hagrid, ¿vos podés creer esto? Sí, finalmente obtuvimos la última que nos faltaba para completar el lote de cualidad. Me voy a quedar con la mitad, no, ahí está, con la mitad le voy a vender el resto. Podemos cosechar también estos. Por favor, pero qué papelón. Ustedes ahí en esos momentos me tienen que avisar. Te estás quedando, se te está cortando el tiempo. Porque yo hoy por ahí me olvido y no le presto atención a la hora. Aparte, ¿qué clínica en mi clínica? Sí, me quedé dormida en mi granja encima, tampoco. Porque a mí me ha pasado de quedarme dormida en la cueva, de quedarme dormida en la... De quedarme dormida en el medio de la calle. Pero no... No, no, pero... Ahí entiendo, acá no. Sí, ahí está Jody. Está construyendo nuestro silo. Dándolo todo. No sé, pues no... ¿Cómo están? No sé, pero... No sé, porque encima dice cosas... No sé, pero... ¿Quién es? No sé, pero... ¿Qué es este bot y qué quiere de mí? ¿Qué quiere usted de mí? Había alguien que le había dicho eso a otro personaje Le decía, ¿qué quiere usted de mí? Bueno, vamos a vender estas Judías verdes Vamos a poner a plantar las zanahorias Estas Esto será como chaucha O sea, lo que acá se conoce como chaucha En inglés o en los green beans No me acuerdo cómo decía el juego en inglés acá Porque decía green beans, creo No, no me acuerdo No recuerdo ¿Para qué mentirles? Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Es sábado Y tenemos mala suerte Ya sé qué podemos hacer hoy Hacer lo que hacemos siempre, Pinky Tratar de conquistar al mundo Vamos Como estamos en horario Ay, encima tenemos este Es el último día Bueno, vamos a hacer un sacrificio Paren Antes de quedarme Vamos a organizarlo Primero Vamos a ir a hacer esto Abrir Geodas en lo de Clint A entregarle cosas a Gunther Y después vamos a intentar completar el pedido de Mitrius A ver si está nuestro querido Samuel acá No está Sam No está Sam Sam Gracias, me gusta mucho Me alegro Acabo de recordar que tenía que hacer algo Pero se me ha olvidado Me pasa con... Sí, a mí también Se me va la onda cada tanto Y como que me ha olvidado lo que estoy haciendo O lo que iba a hacer Knock, knock Hey, ¿qué haces acá? Estoy aquí para recaudar el impuesto comercial de Clint Bueno Espero que no estés Explotando a la gente Gunther te podrá contar más sobre esto Gunther te podrá contar más sobre esto Cobre Vamos a petrificar Necoita Calcita Iron Hierro Huevo de trueno Arcilla Un cristal terrestre Uy, salieron dos de esta Pero nos quedan Muchos quedos todavía ¿Esto qué es? Piedra caliza No tiene suficiente espacio en el inventario Ah, tenés razón Bueno En este momento Nos queda ir Al museo A empezar a entregar cosas Donar Vamos a donar acá Este 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 Uh Vamos a poner acá Quiero acomodarlo por color Pero bueno No tenemos mucho todavía Como para Hacer un Una clasificación de color ¿Por qué hacía así? Bueno, eso fue chico Lo voy a poner en cualquier lado Fue otro día Lo acomodo Ah Uy, me fui Recoger recompensas Tenemos Pero vamos a empezar Semillas de melón Estas las plantamos ahora En la próxima estación Que es el verano Semillas de coliflor Lastimosamente No las podemos Plantar más Porque tardan Doce días en crecer Y ya se termina En ocho días Para ser exactos Se termina La primavera Así que las guardaremos Para otro momento Tenemos Una semilla milenaria Y tenemos La receta De semilla milenaria Que Esa Cuando podamos Craftear semillas O sea Esta la podemos plantar Cuando salga la Cuando nos dé fruta La planta Podemos Eventualmente Cuando tengamos Creo que no lo tengo Todavía, ¿no? No Un aparato Que es la fábrica De semillas Cualquier fruta Que nosotros pongamos Nos la Nos da la semilla De ese producto Esto solo tenemos, ¿no? Sí Este solo entregamos También A veces pasa esto Empiezan a salir Algunos repetidos Este es nuevo Este también es nuevo Pero yo había leído Algo que este hacía El Zelmo Pero no sé exactamente Qué Así que si me dan Un segundito Lo voy a Googlear Se puede Utilizar Para craftear Un casco O sea Que podemos Usar Pero bueno Todavía no podemos Craftear el casco Así que No pasa nada Lo vamos a donar Al museo Eventualmente Podemos Acceder A la máquina De coser Y cuando tenga A la máquina De coser De Emily Que es una de las Muchachas De acá Del Stardew Con tela Podemos Craftear Cosas O sea Podemos Craftearnos Ropa ¿Qué nos dio? Uh Semillas de carambola Tarda en el Crece en verano Y tenemos Decoración Que fue un Buen día Les digo Vamos a hablar Ahí con el Doctor Usurero El Doctor Carero O sea Uno tiene Paren Uno tiene que hacer Valer su trabajo No quiero charlar Cuídate Sí Uno tiene que hacer Valer su trabajo Pero bueno Básicamente Me cobro Me cobro La camilla Un día De internación Voy a volver A mi casa Nada por aquí Nada por acá Me dan un montón En los brazos Pero para un tío Como yo Eso es señal De pobreza Y te guiña el ojo Cuando te lo dice Se ríe Se ríe así Me lo imagino Busco una chica Preciosa Que me traiga Un ejemplar De algazam Se alegrará Esa Fue una nota Dirigida a nosotros Miren cuando No sé si alguna vez Les pasó Pero cuando Cuando uno gusta De otra persona Me parezco Me decís Ay Mi directa Ay Medio me gusta Porque le gusto Tipo no Simplemente Te digo me gusta Porque sí El tema es que No tengo algas Porque me las comí todas Así que estamos Un poco Jodidas Debo decirlo Un poco En la lona No necesito No pongamos Amigos Yo quiero ser Tu amiga Linus Me caes bien ¿Qué que vine a hacer acá? Quiero uno de estos No sé qué vine a hacer acá Ah sí No me acuerdo Bueno Miren Sam y yo Somos el uno Para el otro Lo único Bueno A él se le olvidan Las cosas A mí se me olvidan Las cosas Estamos complicados Ahí Para Para hacer algo Pero bueno Es como se dice Ay 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 El cangrejo El cangrejo Compartimos la misma neurona Ahí está Sí Completamos La misión De Demetrius Tenemos que hablar Con él ahora Así que Vamos a salir A lo bestia Y nos vamos a hablarle Para Para poder Completar la misión Hoy es el último día Así que si no lo hablamos hoy Lo perdemos A ver si está acá abajo Porque el señor Solo está acá abajo No Capaz que está en su laboratorio Ahí está afuera Justo Viendo una planta Demetrius Ey Veo que has reducido Los ejemplares Paren Voz de Demetrius Ey Veo que has reducido Los ejemplares Ay no Pero me sale la voz Igual a los otros Es como Siento que él Tiene voz de profesor Y como que un profesor Habla sabio Qué sé yo Veo que has reducido Los ejemplares De cangrejo de roca Un poco Se han estado Multiplicando Más rápido De lo normal Por la actividad Humana en las cuevas Por lo que Espero que nuestros esfuerzos Impidan Que amenazen Otras especies El ecosistema Te agradece Lo que has hecho María Disfruta tu recompensa Gracias Veamos Si los compuestos De la risosfera Contienen unos niveles Suficientes de carbono Tres en dosas Oh Lo siento Estaba ponderando Unos datos Y no me he dado cuenta Que estabas aquí No preocupéis Bueno Completamos Esa misión Y ahora Lo que tenemos que hacer Es conseguir un nalga Yo creo que La mejor manera De conseguir un nalga Es pescando En el océano Así que Allá vamos Me trae con un Con un arbusto Igual Hay como dos tipos Hay como dos tipos De algas Hay uno que es el Hay uno que tiene como rulitos Y después está esa Que parece una rama Así que tendría que ver Cuál Me conviene ¿Cuál encuentro? Vamos a hablarle a Willy Si la cena pesquera Lo calza Ni más un poco Podría aumentar La existencia De mi tienda No creo que te gustara El interior De mi cabaña Está oscura Y llena de arañas Pero si vos sos feliz No Nadie tiene por qué Juzgarte tu casa A él Bueno En búsqueda del nalga Esa es la razón Por la que a veces Les digo Que hay que Como que guardar Algunas cositas Porque de golpe Va alguien Que va a pedir Un No sé Una carpa Y si no tenés Ninguna carpa No tenés como Para completar Esa misión Ahí va Esa está Es esa Bien Listo 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 Acá como el bagre No se rinde Está jodida La sardina Así La platija No El harén Que tampoco Estoy pensando Me como uno De estos peces No Hoy no Hoy Venderemos A ver Le quiero dar A San el alga Creo que me lo voy a encontrar Acá en la salida Acá en el salón Porque la gente Siempre se junta acá No Mirá Hoy no está acá Bueno Se la puedo dar Mañana En todo caso ¿Por qué me molesta? Quiero estar solo Bueno 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 A veces me pregunto Cómo he acabado En este pueblo A ver Hablé con él A ver Marnie Siempre veo Clint aquí Pero nunca habla con nadie Solo mira por encima De su hombro De vez en cuando Y sí Clint O sea Es tímido Clint Entonces como que le cuesta Le cuesta socializar Me encanta decorar Según las distintas estaciones A ver qué nos dice Pam Pam no responde Pam está en una Buenas tardes ¿Qué puedo ofrecerte? Me gusta hacer mi propia ropa Pero no es fácil conseguir tela Bueno Hablamos con la gente Nos podemos ir Estas las podemos plantar Ahora las puedo plantar Ahora de hecho Bueno ahora no O sí Porque Crece Creo que tarda como 28 días En crecer Y dura Varias temporadas Pero ahora las quiero plantar La menos ansiosa Miren Lo voy a plantar acá De hecho Vamos a poner primero Este Que estimula el crecimiento De las hojas Así que Lo vamos a poner acá Para que crezca Un poco más rápido Y Tuque Listo Vamos a guardar Estas Piedra No tengo espacio Vamos a vender Los peces que no son Creo que es La anchoa El arenque Y la platija Me parece que no Tampoco Cerca de lo joven Platija No Pero la sardina Sí Vamos a vender Una sardina Vamos a vender Este Vamos a vender Una sardina Y nos vamos a guardar El alga de Sam Y bueno Esto lo voy a dejar acá Mientras tanto Ah Yo tenía una sardina Bueno Voy a vender esta Porque va a valer Más platita Ay Tengo frío Bueno Ay Mi pequito Así Con el perringue A mis pies Qué linda imagen Ay Para Le voy a hacer zoom Tuk 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 Este se va a titular El día más tranquilo No No Empezamos de vuelta Así 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 en esta situación De relax Con el pequeño Jared Con su dorito Hermoso Me 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 retiro por ahí Espero que les haya gustado Este capítulo Si fue así No se olviden de darle a like Si tienen ganas De ver más Se pueden suscribir A mi canal de YouTube También los invito a pasarse Por mi canal de Twitch Que juego esto De manera caótica Y cada tanto juego Otros juegos Y nos vemos la próxima Un besazo Chao Chao Chao